Música todos los compas que nos acompañan de diferentes lados, por ahí, saludándolos por ahí, a toda la raza saludándolos, tamborazos, picantes un poco más que tenemos algo rancherito por ahí, para seguirle el ambiente por ahí, también hay por ahí ranchito, algo bonito, ahí para que siga disfrutando esto que dice ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.